El monstruo, este monstruo cuando se lanzaba con el color amarillo estaba contento y decía así amarilla esta alegría que lleva un anillo, que se levante amarilla esta alegría la piscina es azul azul, que lleva azul y la piscina será roja siempre que lo quieras tú y yo todos juntos vaya querido hoy no se lo piores que te demostro que los colores vaya querido hoy no se lo piores que te demostro que los colores pero no solo esos tres colores tiene Paula, Patricia no solo nuestros esos tres colores ¿Vosotros sentados, solo los colores que me vayan diciendo? Everybody ¡Me dices! Vengamos ¡Vamos! ¡Machanos! ¡Gracias! 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 Chicos, aquí está la sensación a todos.